No, nosotros cambio de dirigencia no corresponde todavía. Ahorita nosotros comenzamos el proceso de renovación y en eso estamos enfocados, pues, en la renovación del partido. ¿Esa renovación qué tiene contemplado hacer? ¿Qué van a cambiar, digamos, el color, el líneo? Ahorita comenzamos un estudio para ver qué es lo que los salvadoreños piensan de arena. Y dependiendo de ese estudio vamos a ver las medidas que vamos a tomar, no solo con el estudio, es escuchando también a nuestras estructuras. Porque al menos como cobenas nos debemos a las estructuras, por supuesto que el salvador, pero por el momento no le podría decir. Pero aquí lo único que no va a cambiar son nuestros principios, la defensa de Dios, de la familia, de la patria y de las oportunidades para todos. El presidente respondió en usted el triunfo de Milagro Navas, de la salaria Coro. Es decir, en el programa decía, es el triunfo de la libertad este, no de la figura. Pero en esos analistas hablan de que la figura es la que logró de Milagro Navas. No, es que mire, yo lo que he dicho es, quien realmente ganó fue la libertad este, porque van a tener un trozo de alcaldesa. Dígame si Huizúcar no quería una Milagro Navas, si no quieren el desarrollo de antiguo Cuscatlán, que nadie está negando que doña Milagro ganó, ni que ganó Marcelita, ni que ganó Francisco. Sino que lo que estamos diciendo es que ahora los pobladores de la libertad este se llevan un trozo de alcaldesa, al igual que dos muy buenos legisladores también dentro de la Asamblea. ¿Hay alguna división interna dentro del partido que usted pueda destacar debido a las declaraciones de Marcela, sufriendo que limita o las diferencias? No, no hay, no hay división interna. Es más, eso demuestra que somos un partido democrático, que todos tenemos derecho. A opinar. Perdón, no he tenido la oportunidad de conversar con Marcelo Diatoro porque hace tiempo venía poniendo cosas en X, así han estado poniendo, no he tenido la oportunidad de hablar con él. No, fíjense que yo paso bien ocupado, pero mañana hemos convocado, mañana hemos convocado alcaldes, diputados y los concejales también. ¿Por qué hay más detalles de eso? Sí, es que los liderazgos nuevos los han ganado a partir de la campaña pasada. Porque nadie quería entrar, de aquellos que hoy andan hablando, nadie quería hacer. Pero hay mucha gente valiente que sí entró y que vemos que tienen liderazgos en varias partes del territorio nacional. Pero no solo ellos, sino que faltan muchos liderazgos más. Hacia eso vamos nosotros como renovación. ¿Usted piensa continuar su periodo de presidencia? Claro, sí. Yo finalizo en septiembre del 2025. ¿Cuál es la cultura del partido de hoy? Renovar, cambiar. Tenemos que renovarnos como arena. Si queremos ser una opción de cara al futuro, nosotros como arena tenemos que cambiar. Ya escuchamos a la gente. Escuchamos a los salvadoreños que el 70% que no salió a votar el 3 de marzo. Es que quieren que cambiemos. Y si nosotros no lo escuchamos, pues yo creo que estaríamos cometiendo un grave error. Antes no tuvimos tiempo para hacer mayores cambios. Porque se nos vino una elección interna, se nos vino la elección de los candidatos a diputados, consejos, etc. Se nos vino reestructurar el partido, se nos vino la elección del 2024, se nos vino un montón de cosas. Pero ahora que tenemos tiempo, hoy comenzamos con la verdadera renovación del partido. ¿El presidente llegó la deuda política a la presidencia del 20%? ¿La deuda que se les ha entregado? Anticipo. ¿Eso está ya concentrando el pago a la deuda del que tenemos a los proveedores? Hemos pagado un montón de cosas ya con eso. Así como también la alimentación y pago de vigilantes y defensa del voto del 3 de marzo. ¿Y para los proveedores ya salgan las cosas? Con algunos sí, con otros hay muchas que no se han podido salgar. Porque eran más de 750 mil dólares. ¿Y qué más salga de las elecciones? ¿Y qué más salga de las elecciones de los municipios? O sea, poco menos que los miléneos. Pero nos volvía a dar una lectura de esas elecciones de ambos polisios. Miren, con todo en contra y sobrevivir. Incluso aquí una cuadra aquí arribita. Incluso el mismo presidente de la República dijo que su objetivo era matar a Arena. Así lo dijo el día que se fue a inscribir. Y sobrevivimos. Aquí estamos. Estamos listos para una batalla más. Una lucha más por El Salvador. Claro, hubiéramos querido mejores resultados. Nadie lo niega. Pero sobrevivimos. Ese solamente es un triunfo. Con todo en contra. Sin dinero. Con amenazas. Con persecución. Con represión. Con un montón de cosas. Sobrevivimos. Y aquí estamos nuevamente.